Siguiendo con este módulo sobre los instrumentos políticos del fascismo, en esta lección vamos a hablar del partido único. El partido único es una herramienta fundamental de los regímenes fascistas, puesto que funciona como mediador entre la sociedad y el Estado. Pero en sus orígenes estos partidos no fueron nunca partidos políticos al uso. Surgieron como antipartidos, movimientos antidemocráticos que aspiraban a la conquista del Estado, para destruir el statu quo y construir un Estado nuevo. El uso de la palabra movimiento es especialmente importante porque implica dinamismo y adaptación. Esto quiere decir que sus programas pueden ser sacrificados al menos en parte o temporalmente dependiendo de las circunstancias. Esto no quiere decir que su ideología no sea importante. De hecho, el núcleo ideológico está siempre presente, pero tenemos que tener en cuenta que los fascismos no llegan solos al poder, sino apoyados por las fuerzas tradicionales. Esto hace que se maticen los elementos más radicales del programa siempre que su aplicación pueda amenazar el desarrollo del proyecto fascista o la unidad social y nacional. Pero eso también implica que los fascismos pueden radicalizar su praxis cuando se presenta la oportunidad. Por otro lado, establecido el poder dictatorial y eliminada la oposición, el partido deja de ser un partido radical y revolucionario que aspira a la conquista del poder para convertirse en un partido estatal al servicio del proyecto fascista. En este proceso, el partido genera y desarrolla organismos paralelos a los del Estado con los que compiten y que duplican los servicios que ya existían dentro del Estado tradicional. Entre los más importantes podemos destacar las milicias, las organizaciones de trabajadores, los servicios de asistencia social y los servicios de propaganda. Pero si el Estado ya contaba con todos o algunos de estos servicios, ¿por qué crear unos nuevos? Porque para el fascismo la conquista del Estado comienza, no culmina con la toma del poder. Por ello, todos los partidos fascistas suelen tener unos objetivos comunes. Fascistizar por completo el Estado, garantizando así la regeneración de la nación, así como la pervivencia y reproducción de la ideología fascista. En segundo lugar, reeducar a la sociedad con el objetivo de crear un hombre nuevo. Y por último, encuadrar y organizar a la sociedad dentro del Estado, de modo que todas sus acciones estén orientadas al bien superior de la nación. El partido único pasa así a convertirse en el mediador entre la sociedad y el Estado, la única vía de participación para el ciudadano dentro del Estado. Sin embargo, esta transformación en única vía de participación para el ciudadano no es simple, ni sencilla, ni está exenta de problemas. Hay que tener en cuenta que el partido se desarrolla para transformar un Estado que ya existe y cuyos servicios quiere duplicar o absorber. Además, ha de coexistir con otras fuerzas e instituciones que no suelen aceptar fácilmente la creación de esta administración alterna. Y por último, debe hacer comprender a los miembros de un partido que era revolucionario, que era radical, que ahora deben convertirse en gestores del Estado, que deben pasar en muchos casos de considerarse guerreros a convertirse en funcionarios. Estos factores ayudan a entender la existencia de un fenómeno clave que Robert Paxton ha llamado la lucha a cuatro por el dominio. Es decir, una lucha que se produce entre el líder, su partido, los funcionarios del Estado y las instituciones tradicionales como el ejército y la iglesia. Así, es habitual que se generen tensiones entre el líder y el partido. Ejemplo de ello es lo mucho que le costó a Mussolini disciplinar al escuadrismo. La tensión entre el partido y el Estado, por otro lado, es resultado inevitable de la creación de una administración alterna por parte del partido que compite con la estatal. Así, en Italia, por ejemplo, se llegó al extremo de exigir la pertenencia al partido para poder ejercer como funcionario público. Además, que estos sean los únicos partidos admitidos no quiere decir que no puedan encontrarse con la oposición o disidencia de algunos sectores que también apoyan al nuevo Estado. Bien porque estos sectores, normalmente las clases más conservadoras consideran que la revolución ya ha ido demasiado lejos y que después de la conquista del poder el partido ha perdido su sentido o por parte de los elementos más radicales dentro del partido, que consideran, por el contrario, que el partido único ha perdido su carácter revolucionario y que si no lo recupera no podrá completarse la fascistización del Estado. Estos fenómenos pueden dar lugar a tensiones entre el líder y el partido, entre el partido y los funcionarios estatales u otros miembros del gobierno y entre el partido y los representantes de las instituciones tradicionales. Hay que tener en cuenta que la existencia y el análisis de todas estas tensiones ayuda a entender la evolución de los regímenes de partido único en distintos países.